¡Hola amigos! Hoy aprenderemos sobre comparativos. El basurero redondo es menos grande que el basurero cuadrado. El vaso verde es más grande que el vaso blanco. El celular gris es más pequeño que el celular negro. El libro de inglés es menos grande que el libro de español. La caja amarilla es más pequeña que la caja café. La tijera negra es más pequeña que la tijera café. La tijera negra es más pequeña que la tijera es más pequeña que el cuadro de la tijera. Gracias.